Do you like it? What about this one? Hey que tal amiguitos como estan? Espero que esten bastante bastante bien Sean bienvenidos una vez mas a la KGB Ah no es cierto A MA Gameplays No se wey pero se me viene a ser el primero Que se me viene a la mente Sean bienvenidos al nuevo Gameplay Multiplayer De New Super Luigi El caco gazapo sigue con nosotros Y vamos a ir a visitar Por fin al maldito Bowser Que va a pasar aqui Ahí va el barco Ahí va el barco wey No se Es el barco mas chica esta wey No se Pero se ve mas pro wey El Bowser tiene una cabecita Se ve mas pro LOL Asalto Bowser Jr Oh la verga Pues ya empezamos otra vez con las pinches barcos Y estos mundos estan Eeeeh lo va a ver Tira tiro tiro me va a tirar un chingazo Me va a tirar un chingazo No puedo romper esto Espera que lo rompa la mano Oye pero tiene un chingazo de monedas Ah pinche caco gazapo Ahí la viene la mano Ahí viene la mano Ahí viene la mano Ahora si agarrala Agarrala Rápido 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 Regresa A ti que no te hacen nada No 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 destruya No Mis cosas La bomba Vidos Vidos Ah maldito Bomba Estupido Hay una moneda Ya la vi Ya te mato Pensé que no me iba a matar Ya también lo pensé Estamos igual de confundidos Ambos Quítate la chingada Quítate la chingada No me morí No no estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Sigo comiendo Ya llegué aquí Guau que pedo Ahí abajo Debe estar la tercera moneda Me voy a ir por aquí abajo Con la Con esto No no hay nada Es otra pasada Es otra pasada Nada mames Si ¿Estás seguro? Tenía otra flechita ¿Tenía otra flechita? Si No mames Neta Si No ¿Por qué no me dijiste eso antes imbécil? Te dije Tenía otra pasada ¿Por qué no me pelas? No vi la flechita Güey Vete por arriba Ya vete 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 Consígueme algo Tengo Ah Este no yo lo puedo ¿Vete? Pues el Eso Ah Genial No me voy a morir aplastado Adiós Espérame 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 No puede ser Ah ¿Por qué? Este estúpido juego está en contra mía otra vez Oh si Nos volvemos a encontrar No mames Es la primera vez que lo ves güey Tenemos el mismo paleo Bootv frágil ¿Por qué sí? Jajaja Jajaja Que decir que ya no sabemos visto antes Tienes Cuando los vengan Justame Sacame 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 Sabe foundation Puedo ir por aquí y lo piso Ahí está Cuidado con las bombas Esquiva todas las bombas Tíralas al suelo, quítalas de ahí Nos hacía bien Casi me muero Maldito seas Tírale No seas bull y deja de aventar bombas Estuve a nada de morir Venga, venga, venga Venga, venga Tú se las puedes sacar ¿Por qué no las vas a hacer? Me subí a la chingada con él ¿Qué? ¿Ya me superas por 10 vidas, imbécil? Sácame Ya sé Ayúdame a saltar Ayúdame a saltar No, súbete tú y ya está Ay, yo tiro, yo tiro Ayúdame a golpeo y me mató No lo maté No lo maté Debo sobrevivir, debo sobrevivir Ahí está Un guito a huevo Ven, súbete Eso, chico No llegas A ver otra vez Ayúdame a la chica Brincale Ah, es que no hay nada Ah, es que no hay nada Creo que es más Ándale a lo maté A huevo A huevo Pinchibau Toma, toma, perra Toma, toma Bien hecho Y si tiene otra salida ¿Dónde nos llevará? Sí Tal vez con Con su madre No te oyes ni verga, güey Tal vez con su madre ¿Qué? Round 2 ¿Qué pedo aquí? Ay, la mano de Bowser ¿Por qué le hace como un perro? No, no sé Yo no estoy escuchando Súper de mañana Destruyó su propio barco El idiota Ay, ni el barco ni el de Bowser Güey, es de Bowser Tal vez porque es el barco más pro de todos Pero No era de él el barco ¿Y ahora qué? No lo sé Adiós, barco Adiós Esa cosa que está hizo Pero esa es la que sale En el Skyward Sword, ¿no? La madre es la que se abre Con el espejo Y algo así Pero es como cuando Están peleando Yugi Y Pegasus Y Pegasus El mundo de las sombras En esa madre No, man Ándale pues A la chistosa Ya quiero jugar ¿Cómo entro ahí? Oh, mira Como en el Zelda, güey Un puente arcoiris No, no quiero guardar Vámonos pues A infiltrarnos al último nivel Ahí está Castillo de Peach Sí, él únicamente Es el castillo de Peach Ahí está Peach Es como el Zelda, ¿no? Cuando el Ganon Nace el castillo de Zelda Suyo Ándale, es correcto Wow Ahora entiendo Todo tiene sentido Hashtag Nintendo tiene la culpa, güey Todo es culpa de Nintendo Hashtag no tiene creatividad Hashtag Todo es igual Hashtag todas las ideas copiadas Vámonos pues, idiota Correle Que nos podemos morir Están cayendo cosas del cielo Soy un ladero A mí no me sirve Pues agarra la monedota, pues Ay, me si me puedes matar Ay, no la agarraste Para acabar la del chistón Adiós O sea De veras que tú Ey, ey, ey Y tú me pistaste Es que nomás la estás cagando Es tu culo A ver Tengo algo bonito aquí Que me ayude Un helicóptero Para no sentirme tan Tan olvidado del otro Güey, es que sin los helicópteros Y sin los pingüinos De Wii No puedo vivir Quítate la chica No puede ser Estúpido El nivel de chistón Sácame, sácame 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 Baja Y lotes su burbuja Ay, no puede ser Te morí ¿Qué pedo? ¿Por qué no te quedaste quieto en tu lugar? Porque me va a caer una bola de fuego gigante Güey, no mames No hay que encontrar Capítulo final de New Super Luigi Amigos Solo aquí en Gameplay No se pierdan mañana a las 6 La novela Porque está bien verdad ¿Por qué es la mañana a las 6? Es la de Ah, no sé ¿De Televisa? De Televisa Es la de Es la que está después De la de la rosa, ¿no? Ah, no mames Ay, que se te moraba Ya Ay, ¿por qué te mueres? Nada, te puedes quedarte En tu lugar Güey, pues es que estaba concentrado Pensando en la novela Creo que es la de La de que pobre es tan rico No, la de que pobre es tan rico Es una de la noche, güey Ándale, vámonos Ándale Tenemos veintis Te llevo veintisiete Ah, te llevo veintisiete Es cierto No, he perdido cuatro Ya no sé ni qué estoy diciendo ¿Ya ves? No, no, no saltes No, no saltes No, no saltes Ah, fue bien Ahí estoy, ahí estoy Ay, lo que hiciste No, que hiciste Observa, ¿cómo se agarra estos solos? Impecil No, no, no Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Pero, ¿por qué lo descubriste ya cuando me morí, idiota? Espérame ahí, espérame ahí Y no, ¿qué, güey? Pues no te quito tus vidas Agarra la otra moneda Se te quedó una moneda Se te quedó una moneda Esa es mamada Créeme que este pinche juego está programado para hacerme morir Estúpido juego de shit Es como el de Mario Kart o Kat Mario, ¿te acuerdas? Ah, el Kat Bros, güey Super Kat Bros Ese pinche juego está programado para que te mueras a la chingada Ah, no le doy a la pinche moneda Bueno, le vas No me voy a morir a la chingada Ah Crees que las vidas caen en un árbol o qué chingada Pues son hongos Son hongos Es en el chulo Es casi lo mismo Bueno, bueno, ya agarraste la pinche monedota Muera, no mueres ¡Ah, la verga! Ibas a llegar Reacción, reaccione, de impulso No puedo creer Impulso de idiotez Hashtag impulso de idiotez Bien, campeón Bueno, agarrar la moneda Me falla la velocidad Esta parte empieza a morir, güey Nos vamos a morir A la ching de aquí, güey Ya, no agarras la moneda Vámonos No, tenemos que agarrar la moneda No hay que reír Mi honguito, mi honguito, mi honguito No hacias mierda Estas manos te mueres No, era para darle la moneda A ver, pero Avientatela Vámonos 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 Por lo menos ya me completaste otra vida Dos, 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 dos Ya, me morí Ah, me aporté Siete Ocho Eso, chico Acá, acá, acá Dámela, acá En la zona segura Eso Toma Cabeza fría Antes de que pase el comano Tengo que agarrar la Antes de que pase el comano Me morí Ah Lo logré Ah, no hay nadie arriba Sí, debe haber Ah, perdón Súbete por arriba No puedo Ah, no, qué pedo No, 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 no No te mueras No te mueras, güey Te dije que sí se podía Chingada madre Pero ya estaba roto No, no, mames No, no, espérate No, no, espérate Qué pedo Te vas a meter al agujero Espérame También aquí hay salidas secretas No mames Esto tampoco lo sabía Ah, la verga Espérate Ya lo que quiero es pasarla Mira Luigi La estatua de Luigi Rota En el castillo de Peach En el castillo de Peach Eso tiene mucho de qué hablar Course Claire Diría la estatua Pero está rota Una salida secreta aquí ¿Y dónde nos va a llevar? ¿Qué pedo? Un nivel secreto, güey Ah, y tú pensabas que te hubieras acabado al 100% No mames Bueno, pues otra vez este nivel No Al rato vamos al nuevo Tenemos que pasar este, güey También el otro salía normal No, ¿qué hiciste? Ahorita lo hicimos el mismo Ya, ya, córrele Por la moneda No, no, no Madre sí Córrele la chingada No eres inmune a ellos así A esas cosas dirían Ahí te va Ahí va, vas por las monas rojas Ah, eso me pasa Más raterito Las de abajo, güey No hace cosas decirse y Cuidado de ti No mames No mames Una moneda Ah, no Ya la tenía Corre, 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 corre No, no, no mames Sigue corriendo, sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo No, por arriba no Por abajo, por abajo, por abajo Por abajo No mames No mames No mames No mames Te vas a morir la chingada Ese chingón Te salve, viste Soy un piche A la verga Güey, Dios me mocho a tu Ah, corre, corre, corre Ah, qué pedo Así era para la pasar Ah, no, güey, se murió Qué bueno Yo la pasé Yo la pasé Toma, cabrón Tenía tantas cosas Ah, güey, oye Nos faltó una moneda Ay, qué triste Qué shit Yo no me había desesperado ¿Por cuáles nos vamos? ¿Por el original o por el...? Por el nuevo El nuevo El que nunca he visto Ah, güey, no mames Vámonos No, estúpido Mundos Secretos de shit, güey Castillo de Peach Cuatro obstáculos Abrazadores ¿Y tú qué pensabas? ¿Que te lo hubieras sacado al 100%? Y ahora que jugué contigo He sacado más cosas No mames Verás que ha sacado mucha gente Pero es que no sabía, de veras Te juro que no lo sabía Sí, ya me he Además es que Ahora que lo estoy pasando Con todas las monedas No, no mames Eh, pues lo estoy usando la guía Estoy sacando los mundos secretos Así es como yo la saco Usando la guía Eh, eh, eh No la puede sacar Si no la guía Eh, eh, eh Bien hecho muchachos Bien hecho muchachos Estoy bajando, pero no me muero Hazte burbuja Hazte burbuja Aquí está madre Está cabrón Ah, le atiné Bájale Eso chingón Bien hecho, ya tenemos las tres Oye, pues no está tan difícil, eh Este sí lo pasamos a la primera Creo, creo Espero que te caigas ahí Ay, ni vergas Pidas Te la pelas Te la pelas Excelente mundo La caipirinha surprise Muy bien, muy bien, muy bien ¿Y ahora para dónde? When the night Pascón de retache De retache Vámonos de retache Al otro mundo Castillo de pitch Dos Labón ¿Qué? Labón Cires de crucero Ah, ah No me gustó La palabra crucero No me gustó Oh, qué pedo Ahí viene la oscuridad Es el crucero Oye, creo que este sí lo pudo Ah, la verdad No sé, me suena Va a matar Ah, este es el maldito crucero Ya viste Oh, dios El maldito crucero Ah, no me... Es la monedota Monedota, monedota Ahí viene la oscuridad, güey Estúpida oscuridad Esas chingaderillas Me van a hacer la vida de cuadritos Cómanse las... Tú son tus amigas Tú no los puedes matar Vete ahí arriba No puedes ir ahí arriba Ya me murió la chingada Lo bueno es que no te mueres tú, güey Así por lo menos manteremos eso ¿Cómo agarro esto? ¿Cómo agarro esto? ¿Cómo agarro esto? Buena pregunta Ahorita... Ah, bueno Ah, con el caparazón era, güey Tienes que estar con vida 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 Avientate porque yo puedo morir Eso, por lo menos ya se va a poder Era con el caparazón Mira los topos Mira los topos Pichis topos Pichis topos Pichis topos Monedota Ah, huevo Vamos, mueretela chingada ¿Dónde estoy? Aquí estoy Corre, corre Casi llegó Huevo ¿Qué? Perdí A la primera Creo que el del retraso Era el primer mundo, güey Estuvo de la shit Pues ya mandamos llegando Al castillo A la entrada del castillo Castillo de Pichis Tres engranes Al rojo ¿Al rojo? ¿A cuál rojo? Mario no está Uy, güey ¿La monedota? ¿La monedota? ¿La monedota? ¿La monedota? ¿La monedota ya no? Esperala Ahí, espera Acá va a ti No te pasa nada Solo que apurate Porque el tiempo Recuerda que solo tenemos 100 segundos Idiota ¿Cómo me puedo morir tan rápido? Era por abajo Me iba a morir, güey Me iba a morir ¿Por qué no me esperas? Creí que podía Ah, está triste Luigi ¡Venga, che! Granes al rojo Oye, no me había pensado No me había puesto a pensar en eso Tenemos todas las monedas de este Mergas De este mundo, eh Hasta ahorita ¿Sí, no? Ah, no En el primero nos saltó una Oh, shit Sí, vete por aquí Ah, no es por aquí Sí, es pues Te vas a morir, ¿no? Eso Chingón, eso Bien, Luigi Ven, campeón Uy, los monedos están abajo No, no puede ser No, me caigo la chingada Ah, me faltó una El otro día no la agarré porque no quise Bueno, esas son tuyas Esas son tuyas Sobres Eso, campeón Vete, vámonos No pierdas, imbécil No pierdas No pierdas No No Sigue subiendo en tus vidas Y además me quedan nueve, güey Nueve vidas de las cincuenta Que llegué a tener alguna vez Y ya la llegábamos, viejo Ya la llegábamos Castillo de pitch Castillo de pitch, güey Avance contra corriente Véngase, el último nivel Ah, no, no es cierto Este es Todavía falta Un poquito No, se me hace que sí La torre es otro nivel Corre, corre, corre Oh, oh Espérate, espérate Espérate Esto sí me hace daño Espérate, espérate No Es que está muy difícil Controlar esto, güey Espérate Ay, no me metí Espérame Ay, ya no había visto Que está subiendo la lava Oye, ¿cómo hacemos que esto baje? Ah, ya vi cómo Así Quita la bomba, quita la bomba ¿Qué pasaba si las hacías a esos dos? Vale Sí, o sea, la bombita era la que causa el peso Quitándola Ah, creo que esa bomba se ve porque no estaba en la madre Creo que es más fácil que tú lo controles Así que súbete tú primero Tú que lo controles con botones Vas Porque yo uso el giroscopio y está muy cabrón Ay, cabrón Eso no sabe Quítate Bájate Ya, ya sabes cómo Dale, pero déjese Dale, güey Dale, dale, dale Dale, dale, que está subiendo la lava Eso, chingón Te va a matar la lava ¿Qué? ¿Por qué? Te hubiera subido por el lado 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 Maldita sea, no lo puedo creer Esto es una pesadilla No, ¿por qué? ¿Por qué? Díganme ustedes, amigos ¿Por qué? No por nada es el último nivel, güey Vámonos No dijiste que no era el último Digo, el último mundo Tenía que estar algo complicado Aquí una siguiente y arriba No, no, no Vas a pasar a morir, güey Ah, voy a pasarla, güey Si no me mata la pinche bombita No, no Aquí y luego esperamos a la bombita Pero no hay nada, pues Ya me mata la pinche bombita La puede sacar Uy, 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 uy La vi cerca, la vi muy cerca ¿Qué pedo? ¿Por qué marcó cero? No, no mames No mames No mames, no me dejes aquí La vida es mío Ah, no mames Corre, corre, corre ¿Qué hay aquí? Ah, mi flor ¿Vamos a seguir subiendo? ¿Eres un idea? No, me voy a meter Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Y lo que es pro, güey Ah, no voy a agarrar nada Vámonos, 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 vámonos ¿Cómo subo? ¿Cómo le hago para subir? Bájale la bomba Saca la bomba Pinch bombita Pinch bombita Pinch bombita Ya volimos Ya no morimos Yo no, yo no, yo no, yo no Ah, ya no subió Se derritió, yo creo La madre esa, güey Este nivel está bastante difícil Nos va a costar muchísimo trabajo Pasarlo ¿Por qué no estoy jugando Con el gamepad? No me acuerdo Ni cómo lo pasé La verdad Creo que usé Superguía ¿Por qué no hay? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no hay Superguía En este puto nivel? En este juego, más bien Ok, en el de Mario Sí hay Ah, imbécil ¿Qué hiciste? Ay, no la agarre Ay, métete ya, Mario Uy, Luigi Solo te puedo meter yo A las estúpidas monedas Olvídate Pítale Ah, no la agarre Yo la agarre, yo la agarre Es mía, es mía, es mía Solo espera que no ¿Por qué no se nos ocurre hacer eso antes? No sé, pero Por lo menos estoy recuperando vidas Y no estoy muriendo, güey El capítulo final, amigos míos De New Super Luigi Por fin llegó Ay, me voy a la shit Adiós, amigo Corre, corre, corre No agarres nada No agarres nada, corre No agarres nada, corre Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ay, me agacho Pues me agacho Pues la tiro Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos a la shit Vámonos, vámonos Que no te importen los rayos A ti no te hacen nada A ti no te hacen nada Ahí está, ahí está, ahí está A huevo Métete ya Ay, no mames Ya llegamos A huevo No mames, no me dejes de aquí Ah, era pisar la bombita No, me la pelas Ay, por fin No mames Que nivel tan más dolor de cabeza Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Oye Todos te apoyamos, Luigi Toma, esto es para ti Échamelo Que es para mí Una vidota Qué bueno Muchas gracias Nos hacía muchísima falta Ahora sí Llegamos al nivel final, viejo Agárrate Este es el último nivel ¿Quieres guardar? No, no quiero Amigos Están listos y preparados Están listos y preparados Para enfrentarnos Castillo de Peach Castillo Otra vez El combate final Vámonos pues En este capítulo Que va a durar muchísimo Pero porque es el último ¿Qué pedo? Ah, ya me acordé En este nos va a ir persiguiendo Este idiota, eh Y va haciendo eso Y hace que las cosas se caigan Y todo el pedo Así que al tiro con ese güey Te lo estoy diciendo No, no, no me mato Así que corre, 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 corre Como un imbécil Corre como un imbécil No Por un poquito y la cago yo Bueno mames Avísame que vas a hacer eso Estoy muy cansado Hoy no he parado De tanto jugar Estoy agotado Mañana estaremos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lleguemos de nervios! ¡Eaah! ¡Aaah! ¡Estúpido Boussy! Buenas noches Hasta mañana ¡Cáete! Los lunes y los niños Nos llevamos a la cama Eso sí Ya, llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos El combate final Debe ser ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Corre, güey Se me olvida que se va Corre, corre, corre No, ni vergas Se me pasen Corre, corre Corre ¡Aaah! Que bueno por no sacarme No te vi, güey No puede ser esto posible Nueve fucking vidas Me quedan A mí me interesa Ay, güey Jejeje Aquí, espéralo Para que se caiga aquí ¡Aaah! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Eso chingo! ¡Eso chingo! ¡Eso chingo! ¡Eso chingo! Ahí está, ahí está, ahí está Bájate por ahí ¡Ay! No me arrastes No, 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 no Ni vergas Soy bien, bueno Soy bien pro Vas Vas por la otra Vas por la otra ¡Ay, güey! Ahí está, ahí está Estúpido Estúpido ¡No! Estúpido Luis ¿Por qué patinas? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Irga Estuve a nadie Aventar el control Díganle que no Díganle que no No mames No mames Al tiro Ahora sí No, 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 no te vayas a morir idiota te vas a morir sacame ya vámonos a la chit wow mames ve por la moneda, eso chico sobrevivi, 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 no ni verga, estamos agarrados asi chaparritos vamonos ya esperame, esperame, ahi le caigo, ahi le caigo, aqui es donde esta, aqui es donde esta, aqui es donde esta, este es el momento mas epico que estamos esperando no, no lo agarren, noooo que pasaste, que te ha roto el misil, me habia sacado ah no mames, si la ibas a agarrar idiota por fin amigos, despues de no se cuantos capitulos llegamos al final contra el jefe pauser que si no lo matamos en la primera wey, nos vamos a tener que pasar todo el nivel, si sabias? si, que bueno, pero viste como les esquive? ya me hice chiquito wey mira, les esquive un perro, ya me hice chiquito y esta cabrón, no esta cabrón matarlo tu llegas al switch típico de todo mario bros correle el switch wey, correle rapido no me voy a morir yo a la chingada jaja eso no va a ver wey si, eso intente no se porque no se hizo burbuja y ahora que hago? si, el caco gazapo es el héroe amigos de new super luiyu, no se pierdan próximamente en el caco gazapo yu jaja mira kamek, no quiere trabajar ya kamek si o no, si o no, si o no pues siempre si va a trabajar kamek siempre si nos va a volver a hacer la vida de cuadritos tu con los jefes no puedes morir asi que tenemos que pasarlo hay que pisarle la cabeza espérate deja que... tu solo te mueres sacame, sacame, sacame ahí esta pitch, esta llorando no llores pitch, ya llegue y el caco gazapo tambien que pasa aqui? que hubo? luigi? aqui estoy pitch vamos a sacarte que pedo se va a poner bueno este parale pues puto, saca bowser sacalo parale pues esa chingada madre se ve chido eh este jefe final estaba bastante bueno no me acuerdo como se mata ah ya me acorde tienes que tumbar a bowser y subirte a la madre esa estoy robandome manito ahi ya no 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 ahi tomalo eso chingada eeeeeee vale perro ya mire ya maté a bowser toma ya mataste a bowser que poco se mata wey jaja se levanto y lo piso otra vez jaja jaja aaaaaaaaa un aparazo gigante parece que? parece que? deberia ser un item si lo fue wey el mario kart double dash ese era el especial de bowser y bowser era gigante si? que sea grande ah el tiro, el tiro, el tiro, el tiro a ti no te hacen nada tiene suerte bowser te hace algo? no se lo no puedo pasar ah que pedo? ah me estaba asustando ah ah estaba asustado me respeto y se apagó la grabadora pero no todo esta bien todo esta bien ah bombitas maldita bombita ah se subió se bajó se bajó se bajó se bajó se bajó se bajó no se subió otra vez voy a explotar esa madre voy a explotar esa madre me va a pegar no que hiciste maldito eres un idiota déjame salir me quedan 5 vidas justo como empece el gameplay estoy ahora no ya no no te vayas por allá del lado mierda sacame wey, solo yo lo puedo mandar soy tu fan wey pidenle un autografo a Bowser pidenle un autografo a Bowser wey te va a empezar y te va a mandar a la verdad porque está haciendo con sus pisadotas consigue melonguito así no me quiero morir no no le di pues subete wey matalo 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 rapido ten cuidado dos chingados dos chingados agarra bausi subete otra vez me va a aplastar el chico ¿aventaste un honguito? voy por el voy por el brinca brinca eso es aplastalo aplastalo no le di alcancelo wey aplastalo aplastalo no me alcance me moviste wey cuando brincaste me desviaste ahi fue el pedo ahi fue el pedo hay que esquivar esto con sangre ay cabron hay cabron hay cabron hay cabron hay cabron al tiro chavos al tiro al menos los chavos no va wey si le pongo ahí esta ahí esta el huevo a huevo ¡No! ¿Por qué no es eso? Sí, porque me encanta. ¡Yo lo maté! El Caco Gazapo es el héroe de la historia que tanto esfuerzo me costó grabar. A eso vengo, a robarle los triunfos a este caso. ¿Cuántos juegos no me hiciste lo mismo, imbécil? Ahí está. Eliminado Bowser. Bowser, mejor suicídate, güey. A ver, vamos. ¡Esa música de triunfo! ¿Ya no tengo que pasar nada? No, ya se acabó. ¡Bien hecho, muchachos! ¡Kids! ¿Aún así robaste, güey? ¿Aún así robaste? Ahí está, se suicida Bowsy. Se suicidó. Vámonos, pues. Por eso no sale en el Mario Kart. Ya, porque se suicidó en el de Super Luigi U. Por eso no sale en el Mario Kart 8. Mira, ahí vamos a rescatar a la princesa Peach. Princesa, ya vine. Soy Luigi. Aprovecho que Mario no está. ¿Y dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? Pues Mario ya está. ¡Y el Caco Gazapo no lo había visto, güey! Vamos, empiecen ya, chicos. Por fin, amigos. Muy felices de haber... ¡Ah, el reino de las... ¡Ah, calambre otra vez! Mira, hemos destruido el reino de las sombras de Yu-Gi-Oh! ¡Ay, mi brazo! Y ya, todo está bien. Todos súbanse. Mira, todavía funciona el barco bien pro. Se descompensaron todos los barcos, menos ese. El Bowser, güey. No se puede levantar. Ahí va. ¡Corre Bowser! Como siempre, una vez más derrotado. Y una pregunta, Bowser. ¿Por qué quieres tener a Peach de esposa? Si eres una tortura. ¿Cómo has visto cómo se están cazando en el... En el Paper Mario, güey, también. Como que ya en el Paper Mario hablan, güey, pero en este... Paper Mario, amigos, si quieren el Paper Mario de Wii, este... Ya saben qué hacer. ¡Ah, mira! El Bowser. Ahí están todos los que vencimos. Y la única que nos dio guerra fue Wendy. Bueno, y Ludwin, si no haces ir por este muchacho... A lo mejor Ludwin y Bowser. Ahí está festejando. ¡Ustedes no salieron, pinches anguitos! Ni hicieron nada. Ustedes nunca aparecieron. Mejor debería estar ahí el Kako Gazapo, que fue el que mató a Bowser. Bueno, vamos a jugar aquí. Debería tener a la paz en esa Peach, porque él la salió. Sí, ¿verdad? Como en todo juego de Mario, hay que conseguir moneditas aquí. ¡En todos los créditos! Y mientras, amigos, pues agradecerles el apoyo a la saga de New Super Luigi U. Que, pues, de las sagas nuevas de Wii, ha sido una de las que más apoyo ha tenido. Junto con... Con la de... Este... ¿Cómo se llama este? Unjustice y Mario Kart, güey. Ha tenido un excelente número de reproducciones, las de Luigi. Y, pues, muy contento. Ya se terminó la historia oficial. Pero ustedes saben que me faltan... ¿Cómo se llama? Los mundos secretos y el mundo estrella. Bueno, aquí no es mundo estrella, aquí es mundo especial. Es el mundo especial, el mundo escondido. Pero esas ya las vamos a sacar después, en lo que yo termino de rejuntar todas las monedas estrella. Y sacar los mundos secretos. Voy a sacar un episodio especial de New Super Luigi U. Ah, que vos quieres decir. Donde saque todas las salidas secretas que me faltan. Ya ven que sacamos varios mundos secretos en un episodio. Pues vamos a sacar otro de... De puras salidas secretas. Con mundos especiales como el mundo 1 Best Chip Chip y todos esos. Pues vamos a sacar también todos los que nos falten para tener ya todas las monedas estrella. Y pues, muy contentos ya de haber terminado. A partir de ahora, no... Esperen, perdón, esperen en el canal New Super Mario Bros. U con el episodio Número 1. Que viene a suplir... Viene a suplir a... A New Super Luigi U. ¿Tú qué me ves muchachos? ¿Cómo te la pasaste esos últimos tres capítulos de New Super Luigi U? Güey, fui el héroe. O sea, si sin mí no hubieras matado a Bowser. Yo le di dos de los tres trancados. Sí, dos, pero sí. Sí, gracias a ti también. Matamos a Ludwig que si no nos hubiera dado una paliza. No me acordaba cómo se mataba, güey. Sí, sí, tal. O sea, si no fuera con la realidad, no hubieras agarrado mucho de las monedas. Ahora, ¿te gustaría participar en un Super Mario Bros. U? Ahí no hay... De ratos, de ratos. Ahí no hay caco gazapo, güey. No, no. Ahí no hay caco gazapo. Ahí sí te dirías, no sé, Luis o... O sea, sí hay, pero... Bueno, sí, pero no te lo puedes pedir. Ya se cansó el caco gazapo de andar agarrando monedas. Ah, qué huevo. No lo puedo agarrar y aventar. Mira, sí puedo agarrar a los... A los... Yo no puedo, yo no puedo agarrar nada. Bueno, puedo agarrar a los... A los toes, pero a ti te puedo agarrar. No, no puedo. Al caco gazapo no se le puede agarrar. ¿Hay récord? Ah, vamos a ver si puedo superar. No hay récord. No sé por qué, si ya lo acabé una vez. Bueno. A ver qué tal. Eso, eso, eso. Excelente. ¡Uy, cabrón! Eso, eso. Excelente, mundo. Solo estoy esperando que el twat se descude para echarlo en el saco. Está atrás del todo esperando que se deje de aplaudir para robárselo. Eh, llevamos bastantes monedas ya, eh. ¿No hay fastpid? No. Eh, debería haber fastpid. Si lo doy al start. Ah, pinches créditos de New Super Luigi. Unos son interminables. Episodio especial que duró 40 minutos, amigos. Bueno, corta el video y hacemos otro episodio especial para los puros créditos, güey. Sí, ah, voy a hacer. Debería, sí debería hacer. Parte 1, parte 2 y parte. Parte 1, parte 2, parte 3 y capítulo final de los créditos de New Super Luigi. Ahí están los rechos reservados, güey. Ya por fin. 2012, 2013, mira. Salió a finales del año. Ya por fin se acabaron los fucking créditos. Vamos a ver ahora qué va a pasar. Fin. ¡Ya! Ya, güey, ya fue todo. Felicidades, has completado el juego. ¿Quieres publicar el mensaje en Mibers para celebrarlo? Pero por supuesto que no, imbéciles. Saben que odio Mibers. Ahí está Kaku Gazapo. Estamos festejando que hemos terminado el juego. Felicidades. Has completado el juego. Se ha agregado una estrella a tu archivo de guardado. Ahora podrás guardar desde el menú cuando quieras. Ah, ok. Gracias, Dios. Ahí está, mira. Esa es la casa de todo que no se para qué sirve. Pueden usar las tuberías para ir a una de las islas secretas. Y ese es el mundo secreto. Ahí está, mira, el mundo. Ustedes dicen todo el mundo estrella. Es como el de... Es el especial del Super Mario World. Usar las tuberías para llegar a la senda Super Estrella, se llama, mira. Y bueno, amigos. ¿Quieres actualizar el archivo de guardado para indicar que ya has completado el juego? Algo me está picando. Hasta aquí se va a quedar el gameplay del día de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado. Muy felices de haber terminado ya de un Super Luigi U. Así que nos vemos, amigos. Cuídense mucho. Muchachos, ustedes saben que aquí abajo en la descripción está la página de Facebook para que vayas y le des like. Y nuestro Twitter para que vayas y nos sigas. Muchachos, ¿qué tienes que decir al respecto? Soy el héroe, güey. No eres nada sin mí, güey. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos. Y no olviden suscribirse a este bonito canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal de YouTube!